Estamos aquí en Ciudad Real Uno Vamos a hacer una bombita casera y probar un alcohol para que haga uso bioquímica, la visual Vamos aquí con los compañeros Amaru y Samaria Lachapi con mis productos Necesitamos alcohol Toro Molillo Dominicano obviamente No hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!